Incrementa la curva de la demanda nacional que vuelve a tener un déficit de generación eléctrica. Su impacto en Cienfuegos produjo una rotación constante cada 24 horas de seis bloques afectados en este servicio. Esa orden viene del despacho nacional, es variable. ¿Y qué ha sucedido? Hay muchas quedas de la población con el tema del cumplimiento de los horarios. ¿Qué sucede? Esos bloques que están debidamente organizados, seis bloques, de cuatro horas cada bloque, como dije, son de 10 megaguas. Si la orden del despacho nacional a esta provincia es de apagar hasta 10 megaguas, no hay problema para cumplir con los horarios. No existe ninguna problemática para eso. Pero, si se pasa de esos 10 megaguas, como sucede muy a menudo, porque es muy baja carga y casi siempre estamos más de 10 megaguas apagados, entonces se nos va por encima de la capacidad de apagar que tiene ese bloque. Si es de 10 y nos mandan a apagar 15, ¿qué tenemos que hacer? Coger de otro bloque que no estaba planificado en ese horario. Y entonces nos desordena, por así decirlo, la programación que teníamos bien definida. Desde la semana anterior iniciaron las afectaciones en la provincia, cuyas órdenes de carga varían según la disponibilidad del sistema electroenergético nacional. Muchas veces también, hay que dejarlo claro, en dependencia de esa situación puede ser más crítica. Y a veces nos piden no 10, ni 15, ni 20. Esta provincia ha tenido que apagar más de 30 y 40 megaguas. Eso prácticamente es un tercio, un tercio no, más de la mitad de la carga para apagar de la provincia. Y es muy complejo si te das cuenta. Si tú tienes 60 megaguas a apagar, que te pidan 30 y 40, ¿cómo tú logras mantener las cuatro horas de afectación a un circuito? Y a veces hemos tenido entonces que en el día darle dos afectaciones a un circuito. La complejidad del problema se audiza cuando coincide en el corte del servicio eléctrico y los horarios del abastecimiento de agua. Es imposible, como ya te decía, con la situación actual de nosotros poder resolver el 100% de los problemas, porque el día afuera que no tuviéramos contingencia y que tuviera, como debe ser, la electricidad del 100% del día en todos los servicios, en todos los clientes nuestros, incluyendo, por supuesto, el tema de la agua. Pero con esta situación es muy complejo también. Y entonces tenemos que estar maniobrando, por así decirlo, con el orden de los programas, la asignación del déficit que tiene que ejecutar la provincia, o sea, los circuitos a apagar, y también las situaciones de toda la provincia también, porque no solamente, vamos a decir, un barrio o el otro, con el tema del abasto de agua, que también ha tenido situaciones, lo sabemos, y estamos en función de eso de conjunto con la autoridad de Acueducto. Ahí se ha analizado el caso y lo hemos hecho, supimos o estamos al tanto también de las afectaciones de Pueblo Grifo, que ha tenido afectaciones con el agua, y también tratamos de sincronizarnos con ellos para también darle solución, toda la parte de Reina, Casco Histórico, o sea, se maneja de conjunto para tratar de hacerle soluciones, aparte de los problemas, no podemos llegar, es muy difícil poder resolver el 100% de los problemas. La información, aunque variable según los cambios emergentes, requiere ser comunicada por las diferentes vías aquí establecidas. Que se lleven todos los clientes la claridad de que estamos aquí, no para maltratar a nadie, sino para realmente dar sostenimiento de la mejor manera posible a un servicio tan vital como la electricidad. No te puedo decir fecha fija de alguna solución, es una problemática esta, una contingencia en la que estamos ahora mismo inmersos, que puede tener una solución inmediata, o demora, pero no quiere, lo que sí puede estar seguro toda la población, que se trabaje fuertemente, nosotros los lineros, no nuestros, sino todas las empresas ligadas a la operación del sistema electrónico, de la Unión Eléctrica, del Ministerio Nuestro, y del país, por supuesto, a las autoridades, tanto de gobierno como de partidos, están en función de resolverla, o salir, vamos a decir de alguna manera, de esta contingencia energética. A respecto de lo que acontezca en torno a la problemática, le informaremos en este espacio. Mayelin del Sol, Notisur.